Así fue como me vinieron mis ligas, esta es la caja Aquí contiene una especie de instructivo con diferentes ejercicios que se pueden realizar Los diferentes tipos de agarraderas Y el peso que tiene o la resistencia que opone cada liga Y me vino con 5 tipos de ligas o 5 colores Desde la resistencia más baja que es la amarilla Luego sigue la azul, luego la roja, luego la verde Y luego la negra Y las agarraderas que son esta de aquí Que obviamente es una doble agarradera Luego esta de aquí que por lo general se pone en los tobillos Que obviamente también son dos Y esta de aquí que se coloca a la mitad de la liga Para poder colocarla detrás de la puerta Y obviamente la bolsita para transportarlas Esto es todo lo que incluye el set de ligas ¿Tienes pensado comprar unas ligas o gomas de resistencia Pero no sabes si son lo más adecuado para ti? Pues en este video te voy a contar a detalle cuáles son sus beneficios Aspectos positivos y negativos Y mi experiencia en cuanto a la calidad Tras un mes de uso con ellas Así que no te muevas porque empezamos ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos Bueno, antes que nada simplemente son Como su propio nombre lo dice Unas ligas que oponen una resistencia Y su costo puede variar de entre los 7 hasta los 30 O incluso 40 dólares dependiendo el lugar donde lo compres ¿Para qué sirve? Su función principal es oponer una resistencia Tanto concéntrica como excéntrica Y así estimular nuestros músculos o desarrollar nuestra musculatura Además también te permite tener diferentes niveles de resistencia Desde la amarilla que opone una resistencia de 10 kilos La azul de 15 kilos La roja de 25 kilos La verde de 30 kilos Y la negra de 35 kilos ¿Qué músculo se estimula o implica? Las posibilidades para entrenar un músculo son infinitas Puesto que las ligas podemos colocarlas en diferentes ángulos Superficies o posiciones Y también tienen diferentes agarraderas Esta de aquí Y esta de aquí que por lo general se coloca en los tobillos para entrenar glúteos Y por último esta de aquí que te permite sujetarla detrás de una puerta Así que literalmente puedes entrenar todos los músculos del cuerpo Desde la pantorrilla hasta los trapecios o incluso el cuello Y en todos los ángulos Aspectos positivos Uno, es súper portable Al menos en mi caso me vino con esta bolsita En la cual puedo colocar todas mis ligas y agarres Y puedo llevarla absolutamente a cualquier lugar Y el espacio que me ocupa es mínimo Dos, variedad de ejercicios Como ya lo mencioné en el punto anterior Se pueden colocar de distintas formas Y nos pueden permitir realizar cientos de ejercicios Tres, puedes entrenar todos los músculos Obviamente al poder realizar tantos ejercicios Nos va a permitir también tocar todos los grupos musculares Y en diferentes ángulos E incluso varios ejercicios para cada grupo muscular Cuatro, es súper económico Es digamos la alternativa económica a las mancuernas Y cinco, cuenta con distintos niveles de intensidad Que incluso como pueden ver por aquí Se encuentran especificados en la caja del producto Ahora pasamos como no a los aspectos negativos Como cualquier otra máquina lo tiene Que por cierto puedes ver todas mis reviews acerca de máquinas Como el App Coaster, Body Crunch, etc. Dando clic por aquí El primero es que su vida útil puede ser reducida Obviamente dependiendo del uso que tú le des O de la calidad o de la suerte que tengas al comprar Porque te pueden durar o bien seis meses Como te pueden durar dos o tres años Pero más allá de eso La verdad es que es bastante difícil que duren ¿Por qué? Porque obviamente al ser unas ligas A más uso esto va a ir cediendo Y se van a empezar a crear micro rupturas Que a la larga obviamente van a provocar Que se termine rompiendo o rasgando por completo la liga Dos, el riesgo de lesión es ligeramente elevado Precisamente por lo mencionado en el punto anterior Ya que al tener micro rupturas En cualquier momento pueden romperse Mientras estamos haciendo los ejercicios Y pueden caernos en la cara O en cualquier otra parte del cuerpo Aunque las lesiones por lo general no suelen ser graves Simplemente suelen ser pequeños calones Pues nadie quiere sufrir Tres, al querer hacer ejercicios muy pesados O incluyendo todas las ligas Para tener una mayor resistencia La armella o el arnés Con el que se sujetan las ligas Suele ceder O se puede abrir O se deforma Entonces si tú tienes mucha fuerza Lo más probable es que te duren Muy, muy, muy poquito Y se te rompan fácilmente Entonces mi brazo se va a mantener recto Uy Mira que está el blooper Cuatro, teniendo en cuenta también El punto anterior de que se pueden romper fácilmente Al meter más peso No las considero adecuadas Para una persona que tiene más fuerza Y necesita entrenar con mayor intensidad O incluyendo todas las ligas O la mayor parte de ellas Porque precisamente se te pueden malograr Muchísimo más rápido Y el entrenamiento va a ser bastante, bastante dificultoso Porque a cada rato se te va a desenganchar Se te va a salir Se te va a doblar la armella O incluso se va a abrir Y quinto y último aspecto negativo Resistencia variable Al ser unas ligas La mayor contracción O la mayor resistencia Va a estar en el punto final del ejercicio Pero en la parte inicial La tensión que la liga nos va a proporcionar Va a ser mínima Entonces nuestros músculos Van a ser estimulados al máximo Solamente en la última parte del movimiento Más no en todo el recorrido completo Que sería lo ideal Por ejemplo, en un curl de bíceps Desde la parte inicial hasta la mitad La resistencia es baja Pero va a aumentar de la mitad hacia arriba Entonces digamos que Solamente estoy aprovechando al máximo La mitad del ejercicio ¿Sirven para tonificar? Este considero que es el gran mito de las ligas Mucha gente piensa que Si entrenas con pesas Te vas a poner súper grande Pero si entrenas con ligas Solamente vas a tonificar Pues la realidad es que Tonificar no es un proceso Si no es un resultado Producto de haber entrenado El suficiente tiempo Y en ese tiempo Haber acumulado Una cantidad de masa muscular Aceptable Y a la vez Tener un porcentaje de grasa bajo Una vez que tú has cumplido Esos dos requisitos Tu cuerpo se va a ver tonificado Por lo tanto No existen ni máquinas Ni implementos Ni ejercicios Ni una dieta En concreto Para tonificar Tú solamente Aumentas tu masa muscular Y reduces tu porcentaje de grasa Así que por lo tanto Estas ligas No tienen ningún tipo de magia Chamán Que te hagan tonificar Y otros implementos No ¿Sirve para ganar masa muscular? La verdad es que sí Pero al tener una resistencia variable Como ya lo mencioné En puntos anteriores No es lo más óptimo Pero sin embargo Puede ser bastante útil Y bastante beneficioso Para personas que recién empiezan O incluso para personas intermedias Ahora cuéntame Con qué objetivo Piensas comprar O has comprado Las ligas de resistencia Y sobre qué tema O qué video Te gustaría que haga Para la próxima No olvides que Puedes ver un video Bastante interesante por aquí Y suscribirte al canal Dando click por aquí Esto fue Cruces Nation Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!